hoy vamos a hablar sobre un modelo de vehículo que siempre me ha llamado la atención por ser considerado el todoterreno más pequeño este no es otro más que el suzuki jim quien para la sorpresa y alegría de muchos presentó su nuevo modelo extendido de cinco puertas que ha hecho que el pequeño todoterreno haya aumentado su tamaño brindando más espacio y comodidad a los usuarios hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal mi nombre es víctor naranjo y esto es mundo cars recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte al canal darle me gusta y dejarme un comentario el día de hoy vamos a hablar sobre el suzuki jim suzuki dio a conocer el nuevo modelo de jimmy con chasis extendido de cinco puertas que es un gran salto para su famoso todoterreno este modelo estará disponible para nuestra región pero sin embargo no estará disponible en los mercados europeos y asiatos este nuevo jimmy mide 3.985 metros de largo y ahora posee una distancia entre ejes que creció de 2.250 a 2.590 metros podemos encontrar el mismo motor de cuatro cilindros a gasolina de 1.4 litros que puede llegar a desarrollar 102 caballos de fuerza y 130 minutos metros de torque en caja manual cuenta con cinco velocidades y si la caja es automática con 4 se mantiene su doble tracción como ya lo dije al comienzo del vídeo siempre me llamó la atención este modelo de vehículo por lo pequeño que es donde prácticamente tenías dos opciones llevar pasajeros y nada en el maletero o si tenías que llevar algo en el maletero no podías llevar a nadie más sólo el conductor y el pasajero delantero pero las dos juntas eran prácticamente imposible ahora ya es posible llevar cinco personas y llevar algo de carga aunque el espacio sigue siendo reducido en comparación con otros vehículos está muy bien y creo que era lo que le faltaba a este modelo para ser un poco más comercial aunque la marca no se ve muy interesada en aumentar de manera potencial sus ventas ya que con el modelo de tres puertas su producción siempre fue reducida casi es normal escuchar que los modelos que llegan de importación a los diferentes países ya están vendidos en su totalidad pero bueno ese sería otro tema qué opinas tú déjame saber en los comentarios suscríbete y dale me gusta no olvides mi nombre es víctor naranjo esto es mundo cars nos vemos en un próximo vídeo